El jefe de la base naval, del centro de reclusión de la base naval, me comunicó el deceso del interno Abimael Guzmán Reynoso, que se habría producido a las seis y cuarenta de la mañana aproximadamente. En este momento ya se han activado todos los protocolos que corresponden cuando se produce el fallecimiento de una persona que se encuentra privada de libertad. Eso es, que se comunica al Ministerio Público de manera inmediata a efectos de que se corrobore, se ratifique, se confirme el deceso, y obviamente se ha remitido, derivado, a la morgue respectiva. Y eso, en este momento, nos encontramos. ¿Cuáles son o cuáles han sido las causas concretas del deceso? Sabíamos que tenía complicaciones en su salud. Sí, en efecto. A ver, las causas las determinará o nos dará un informe mucho más detallado, obviamente, la morgue. Sin embargo, desde ya sí yo podría señalar que el interno, como es de público conocimiento, nosotros como INPE, comunicamos oportunamente que el 13 de julio presentó un deterioro en su salud que ameritó que se le tuviera que trasladar a un centro hospitalario. Ese traslado se efectuó el 20 de julio y ahí ha recibido atención por parte de geriatras, por parte de los médicos presentados. ¿Qué tema de salud presentó exactamente? A ver, usted sabe que la información de salud de una persona, de cualquier persona, es un tema, son datos sensibles. Entonces, de manera general, yo lo que puedo informar es que presentó un deterioro en su salud. No era algo grave, sin embargo, por el hecho de la edad, que ya es una persona de 86 años, había presentado también problemas con hipertensión, presión, en fin, ciertamente generó todas las alertas necesarias para inmediatamente trasladar al interno al hospital de la base naval del Callao y así se hizo. Su alta se dio el 5 de agosto y desde esa fecha ha estado en el centro de reclusión de la base naval en un área que es denominada El Tópico y ahí ha estado recibiendo todo el monitoreo. El día de ayer, ante ayer ya se reportó que nuevamente estaba aparentemente débil y ayer fue médico del MISA, apellido nuestro, apellido mío, fueron y dieron determinados medicamentos. Para el día de hoy estaba prevista una atención, una segunda atención médica, pero bueno, ya la noticia nos ha, el día de hoy amaneció con esta noticia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo reportar en este momento, Carlos. Ahora, había unas informaciones en días pasados en el sentido de que él inclusive rechazaba cualquier tipo de atención médica. ¿Fue así? ¿Es cierto eso? En efecto, sí, creo que eso también es de público conocimiento. No creo, es de público conocimiento porque así lo comunicamos nosotros en el primer, valga la redundancia, el primer comunicado que nosotros sacamos en donde se dio cuenta que inmediatamente se constató por médicos geriatras, los especialistas del MISA, que él se encontraba mal de salud. Él, desafortunadamente, por X razones, no quiso salir, no quiso ser evacuado a un centro médico. No, no NS No Por Gracias por ver el video.